En el vasto universo de la religión católica existe un aspecto que se mantiene envuelto en sombras y misterio, el exorcismo. Por siglos, los sacerdotes han llevado a cabo rituales destinados a liberar a las almas de las garras del mal. Pero, ¿cuáles son los secretos detrás de estos rituales? Acompáñanos en este fascinante viaje para descubrir los secretos del exorcismo en la religión católica. Los cimientos del exorcismo en la iglesia católica se remontan a los tiempos bíblicos. En el Nuevo Testamento, encontramos numerosas referencias a Jesús expulsando demonios de las personas poseídas. Estos relatos establecen la base teológica para la práctica del exorcismo en la fe católica, convirtiéndola en una tradición arraigada en la lucha espiritual entre el bien y el mal. El exorcismo en la religión católica es un rito sagrado que sigue un protocolo establecido. Antes de llevar a cabo un exorcismo, es crucial determinar si los síntomas o comportamientos del individuo están realmente relacionados con una posesión demoníaca. Para ello, se lleva a cabo una cuidadosa investigación y evaluación para descartar causas naturales o psicológicas. Este proceso de discernimiento se realiza en colaboración con profesionales de la salud y otros expertos. Luego, si el exorcismo es aprobado, un sacerdote, debidamente preparado y autorizado, se enfrenta al poder del mal en nombre de la iglesia y debe seguir una serie de pasos espirituales que garanticen la liberación de las entidades malignas. En primer lugar, el sacerdote se reúne con la persona afectada y aquellos que están involucrados directamente en el proceso. Durante esta reunión, el sacerdote escucha atentamente los detalles del caso y realiza una evaluación inicial para determinar si el exorcismo es necesario. Luego y antes del rito de exorcismo, se lleva a cabo una liturgia de preparación. Esto incluye oraciones especiales, invocaciones y lecturas bíblicas que ayudan a preparar el ambiente espiritual para el exorcismo. El exorcismo comienza con ritos iniciales, que pueden incluir la bendición del agua, la aspersión del agua bendita y la invocación del poder divino para enfrentar al demonio. Durante el rito de exorcismo, el sacerdote utiliza una serie de oraciones y fórmulas específicas para enfrentar al demonio y liberar a la persona poseída. Estas oraciones incluyen invocaciones a la Santísima Trinidad, a los ángeles, al arcángel Miguel y a los santos para obtener protección y ayuda divina. Cuando el sacerdote lo estime necesario, le realiza una serie de interrogatorios al demonio presente en la persona. Estas preguntas tienen como objetivo obtener información y confirmación de la presencia demoníaca, así como descubrir su nombre y la causa de la posesión. En ese momento el sacerdote exige al demonio que salga de la persona poseída. Se realizan renuncias y se pronuncian fórmulas específicas para expulsar al demonio, siempre invocando el poder de Jesucristo. Después de la expulsión del demonio, se realizan oraciones de liberación y bendiciones para fortalecer y sanar a la persona afectada. Estas oraciones buscan su restauración espiritual y protección continua. Es importante destacar que el ritual romano para el exorcismo en la Iglesia Católica se lleva a cabo con gran solemnidad y siguiendo las directrices establecidas por la Iglesia. Cada caso de exorcismo es único y requiere una cuidadosa discernimiento y atención espiritual. El exorcismo no solo tiene implicaciones espirituales, sino que también puede tener un impacto profundo en la vida de las personas involucradas. Tanto para el individuo que se somete al exorcismo, como para el sacerdote exorcista, el proceso puede ser física y emocionalmente desafiante. La liberación del mal puede brindar un sentido de alivio y restauración. Después de un exorcismo, la Iglesia Católica ofrece apoyo espiritual y, en algunos casos, remite a profesionales de la salud mental o médicos para abordar cualquier necesidad adicional. Finalmente, podemos decir que el ritual del exorcismo refleja la importancia que la Iglesia Católica otorga a la lucha espiritual y al poder supremo de Dios sobre las fuerzas del mal. Además, es un recordatorio del poder del bien y la importancia de la fe en la vida de los creyentes.